y a satélite nos vamos hasta la feria de caminos y sabores 20 24 allí en la rural en capital federal hay grandes stands preparados está lucio rancés y también la periodista antonella pier santi no sé con quién vamos a estar hablando hola cecilia te saluda desde acá multimedios el eco plataforma magazine hola antonela cómo estás hola ceci hola a toda la ciudad y la región también estamos con lucio rancés podemos decir una figura de tandil no acá lo presentamos hola ceci hola chicos cómo están por ahí hola bueno estamos con un pequeño delay así que te propongo antonela que esté bueno charles con lucio con este gran artista periodista actor estanda pero qué más podemos decir el representante de la ciudad en estos momentos en ese encuentro tan importante como es caminos y sabores lucio rancés que es coordinador del clúster que cero de tandil y también de fraccionadores de lo que es la apicultura en la ciudad y qué más lucio bueno también este acompañando las ciudades de todo punto de vista no porque la verdad una una feria caminos y sabores que siempre es exitosa tandil vino con los salames vino con los quesos con las mieles con el vermú también con la torta tandilesa la verdad que una propuesta realmente muy interesante aquí en el stand de la provincia de buenos aires en el stand bueno bonito y bonaerense que en el caso del clúster que cero por ocho años consecutivos ya participando esta fiesta agradecidos de poder participar y obviamente este acompañando a los productores representando a la ciudad de tandil hoy está también el director de turismo mariano berenstein aquí acompañándonos generando acciones de promoción del destino la verdad que estamos súper contentos de poder llegar al público capitalino con nuestros productos los dos primeros días la venta estuvo espectacular el vínculo con los de con los distribuidores con comercializadores con supermercados bueno esta feria es no sólo para el público que llega hasta aquí a la propuesta sino también para generar nuevos mercados y como clúster que cero como grupo de fraccionadores estamos súper contentos de poder participar y que esto esté funcionando realmente muy bien y bien como puntualizas y lucio lo reivindica el turismo en el centro de la escena junto con la gastronomía que van de la mano en tandil eso lo saben muy bien sí efectivamente de hecho por eso el stand es bueno bonito y bonaerense que es el eslogan que está utilizando la subsecretaría de turismo en este momento nosotros acoplándonos a eso trayendo nuestra propuesta que es una propuesta gastronómica pero que redunda en una propuesta turística también estamos súper contentos de que eso ocurra este la gente se vuelve loca con nuestros quesos con nuestros salames con las mieles y bueno nosotros este está nos llena de orgullo porque la ciudad se identifica con estos productos es realmente muy muy interesante como se llegan a la ciudad por ahí a través de los productos y después redunda en una cuestión turística así que estamos súper contentos también esa dinámica que se da con el sector turístico y el sector productivo con las instituciones en tandil la verdad que estamos no sé si se nota nuestra contentura pero este camino sin sabores siempre es una excelente vidriera y la provincia de buenos aires siempre nos permite estar presentes para para poder mostrar lo que hacemos hoy día hábil lunes está lleno de gente el fin de semana fue récord y ellos entre atender y vender y también rondas de negocios que organiza la provincia de buenos aires ustedes pudieron participar de alguno o no dieron abasto porque están a full no bueno un poco mi rol a veces es justamente estar en esto de la promoción en la difusión en las rondas de negocio y no no tanto atender los stands ya en el caso del grupo de fraccionadores vinieron tres empresas y los están atendiendo los hijos de los productores mielero realmente es una dinámica muy interesante en el caso del cluster que cero también atendiendo bueno presencias realmente muy muy lindas muy interesantes y me permiten por ahí este encargarme de otras cosas así que cada cual tiene su rol aquí y creo que lo lo hemos cumplido por lo menos hasta ahora realmente muy bien esperemos que estos últimos dos días sean este en la frutilla del postre vamos a pedir la luz ya que lo tenemos acá como coordinador del clúster y de lo que es fraccionadores apícolas un pantallazo de la realidad de la apicultura tandilense bueno la apicultura en estos últimos tres años ha crecido mucho lo que es el sector de fraccionado no el fraccionamiento de miel en otras épocas era algo secundario porque el 95% de la miel que se produce en tandil va para la exportación entonces la verdad que para nosotros que estos tres años del grupo de fraccionadores hayamos podido lograr habilitaciones rnpa para los productores fraccionadores es realmente muy interesante estamos detrás del sello miel de tandil que es un sello de identidad local que ya está a punto de generarse y eso nos permite llegar al público de todo el país con un con un sello con un intangible como como lo es tandil el sector realmente está muy pujante nos quedamos antes sin sin materia prima en noviembre octubre noviembre ya nos quedamos sin materia prima así que a veces se hace este bastante necesario ir ampliando las propuestas y en eso estamos en el grupo de fraccionadores de miel lucio rancés como bien lo conocen en tandil y como muchos lo están conociendo acá alrededor del país 19 provincias así presentes en caminos y sabores está todo el camino federal para venir al predio ferial obtener tu entrada y recorrer la argentina hasta mañana volvemos con vos ceci qué lindo bueno qué lindo todos los que nos van contando veíamos un gran flujo de gente que va visitando y quiero preguntarle a lucio si la gente como bien nos contaba el que primero van al producto y después dicen bueno voy a visitar la ciudad te preguntan de vacaciones de invierno que qué te que te consulta la gente sí de hecho bueno desde la dirección de turismo este se trajeron los planos de la ciudad información turístico de la ciudad que la que la gente está ávida de esto lo primero que te dicen cuando ven el queso la miel el salame de tandil el vermú hay que ganas de ir a una frase repetidísima ya nosotros nos llena de orgullo eso entonces ahí está la información turística de la dirección que 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 aportamos bueno la verdad que como les digo nos llena de orgullo que la gente reconozca ayer en una nota en un medio de comunicación nacional una señora que probó los quesos hay sí me encanta tandil tengo que volver a ir digo y es súper natural y a nosotros nos llena de orgullo eso claro porque ahora si te agregamos si sumamos al dato que lucio nos cuente a la experiencia en definitiva que hoy se da la inauguración de las vacaciones de invierno en el stand de buenos aires de la provincia de buenos aires buena bonita y bonaerense nos encanta eso bueno y viste que mucha gente ahora se decide a último momento decir el destino a dónde voy así que que esté tandil ahí va a ser que muchos que estaban dudando a dónde voy por ahí elijan el destino tandil así que bueno muy importante que estemos presente en ese lugar este caminos y sabores que realmente mucha la gente que va así que esperamos aquí a todos y a vos también antonela te esperamos con los brazos abiertos en nuestra ciudad ya se lo he dicho varias veces ya se lo he dicho varias veces creo que vamos a lograr antes de fin de año que vaya o si no puede ir para chacinar que es en noviembre para la fiesta del queso que es en diciembre ya tiene comprometida la visita tandil no conozco me comprometo con toda la ciudad que es gigante a ir bueno acá te vamos a recibir como a todos los turistas siempre con muy buena onda buena energía hay muchos lugares muy lindos que nos dedicamos a eso así que besos para los dos y a los que estén en capital en este momento aprovechen a disfrutar a disfrutar y pasen por están allí de la provincia de buenos aires y de nuestra ciudad gracias a ambos chicos beso grande nos vemos a la vuelta muy bien bueno antonela de persanti pier santi perdón lucio francés desde allí caminos y sabores en la rural con muchísimo muchísimo éxito